...que creemos en lo que hacemos. El tema que viene a continuación es un tema que yo confuse para todas las gorditas. ¿Dónde están las gorditas que le dan de las manos a las gorditas? Escuchen el tema. Quiero decir que para mí todas las gorditas me encantan ya que las gorditas siempre las veo con esa bella sonrisa en la cara y no tienen ningún prejuicio. ¿Vamos a comer hamburguesa? Comemos hamburguesa. ¿Vamos a comer perro caliente? Comemos perro caliente. Arepa. ¿Cuántos días que era, maestro? Tengo una gordita que me tiene enamorado que cuando la veo me convuelvo notado. Tengo una gordita que me gustan sus líneas me gustan sus curvas que cara más linda me gusta cuando llego temprano al trabajo a miro a los ojos y veo su encanto me gusta su pelo, me gusta su cara que gorda tan linda siento que me ama me gusta su pelo, me gusta su cara y cuando ella se acerca me pongo nervioso la miro a los ojos y no me sonrojo me gusta cuando llego temprano al trabajo la miro a los ojos y veo su encanto me gusta su pelo, me gusta su cara que gorda tan linda siento que me ama Qué gordita tan linda, la que a mí me gusta Que con su sonrisa me mata y me abruma Tiene ojos claros, como es fascina Qué gordita tan linda, la que a mí me gusta Oye gordita, aquí llego Me gusta ver su cuerpo cuando ella camina Qué cuerpo tan lindo, mi gorda divina Y cuando ella se acerca a mi pulmón heredioso Miro a los ojos y yo me sonrojo Me gusta cuando llego temprano de trabajo Miro a los ojos y veo su encanto Me gusta su pelo, me gusta su cara Qué gordita tan linda, su toque me ama Qué gordita tan linda, la que a mí me gusta Qué gordita tan linda, la que a mí me gusta Que con su sonrisa me mata y me abruma Tiene ojos claros, como es fascina Qué gordita tan linda, la que a mí me gusta Qué gordita tan linda, la que a mí me gusta Oye gordita tan linda, la que a mí me gusta Questa cuando llego temprano al trabajo La miro a los ojos y siento su encanto Qué gordita tan linda, la que a mí me gusta Si te sientes rellaguita, no me importa lo gordita, sino el amor, te siento por ti Por ti, 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 por ti ¡Hola! ¿Aló? ¿Qué corto? Sí, mi gordita, ¿qué quieres? Ay, me da pena, que me espera que me repito ¿Cómo no, mi gorda? ¿Cómo las quieres? Muy corto, pero que sea rellaguita, por ti ¡Sí! ¡Sí, va! ¡Qué bien te quiero eso! Oye, gordita, mira yo, te canto con el corazón Mi gordita, tú linda, que a mí me gusta más bella Tengo una gordita que me gusta en mi bella Mi gordita, tú linda, que a mí me gusta más bella Qué linda, qué bella, tú eres mi gordita, la que a mí me gustará Para ti, gordita Gracias, muchísimas gracias Y lo dejamos con los muchachos Quiero que le brinden un fuerte aplauso a esta banda, señores A todos los músicos Gracias